Conocimos los comportamientos de precios en lo que es este fin de semana en Tegucigalpa Un buen frijol ha llegado por cierto a Banasupro, fresco Mire que sabroso este frijol y está Yo diría que todos los frijoles que se cuecen como dicen de un solo hervor Pero en cuanto a los precios de las verduras Los campesinos que vienen del sector de Tartumbla siembran la tierra, cosechan Y nos traen a Tegucigalpa lo mejor de lo mejor y a buenos precios Exactamente, bienvenidos acá a esta feria A detectar los precios como los tenemos acá Como lo cual estamos pidiéndole a los que están alrededor de acá de la colonia Kennedy Donde se encuentra esta feria Donde le estamos ofreciendo los productos de primera calidad a bajo precio Mire que lote los que tenemos hay a 2x5 lempiras Mire que en la cebolla blanca la tenemos acá a 3 en la libra Mire que lote este Mínimo verde a 2x5 a 3x10 El ayote repollo Todo lo tenemos a precio bajo el ayote Tenemos hasta 10 lempiras 15 20 dependiendo del tamaño La yuca la tenemos a 5 lempiras la libra Delgada la super la tenemos Digamos a 3 a 3 libras por 20 lempiras la buena La papa la estamos dando a precio de 9 lempiras la libra Buena papa usted puede ver como pepinos Pepinos están dando a 3x10 también Culantro Lo tenemos al empiro y está baratía Mire como tenemos Bueno una feria que tiene tortillas Tiene carnes, tiene pollos, tiene de todo De todo, de todo tenemos acá Por eso le agradecemos a usted Que anda preocupándose por iluminar Y reflejar a estos productos que tenemos acá Para que vea la gente donde se encuentran Y el interés que ustedes tienen Para ayudarnos a nosotros Exactamente Bueno esos son los precios que se registran En la feria del agricultor Que está ubicado en la colonia Kennedy Al final de la calle principal O calle del comercio Aquí encuentra usted estos buenos precios Una buena atención Y de paso un buen ambiente En cambio de edición de Javier López Les informó Jorge Juan